vamos a empezar por la base que es nuestro pepino baby y bueno contaros que hemos cambiado nuestro cuchillo estamos encantados lo importante que es el cuchillo para un chef verdad pues estamos encantados con este tenéis el enlace por si queréis verlo porque a nosotros nos ha flipado y vamos a hacer un corte a nuestros pepinos por el centro vamos a hacer dos camas una con guacamole y la otra con un queso de untar echamos ahora la de queso y sobre la de guacamole vamos a poner esta caballita ahumada está impresionante y vamos a poner ponemos la caballa ahumada sobre el guacamole y haremos lo mismo sobre el queso con la anchoa picamos cebollino y vamos a terminar poniéndole un poquito de cebollino picado y un poquito de ñora que tenemos aquí en polvo y aquí tenéis una idea súper fácil para aperitivo estas navidades o cuando queráis con un pepino baby riquísimo y un producto de calidad y